¡Fuera! ¡Fuera! ¿Está digno bien, eh? ¡Seguite, netzalo! ¡Y eso, los gobernadores! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Bien, Gonza! ¡Lucho! ¡Fuera aquí! 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 ¡Arriba! ¡Fuelo, Fuelo! ¡Bueno! 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 ¡Bien salto, ¿bien? ¡Dale vos, de arriba, dale vos! ¡Bien salto! ¡Dios, David! ¡Bien salto, ¿bien? ¡Bien salto! ¡Bien salto! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Circulá, circulá! ¡Circulá, circulá! ¡Circulá, circulá! ¡Circulá! 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 ¡Gracias! 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 Hay que llegar nosotros, los Jogos. Si la puntada de la ciudad se hace el 3-4, los Jogos tienen que ponerse locos para hacer una pelota ahí después. La puntada de todas esas son los Jogos. Hay que ponerse locos. La puntada de todas esas son los Jogos. 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 ¡No hay fracciones! 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 Gracias. 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 ¡Aliva! 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 ¡Listo! ¡Fuego! ¡Suscríbete! ¡Juan! ¡No hay juego adentro, Juan! ¡Suscríbete! ¡Está bien! ¡Está bien la presión! Bruno, Bruno, disciplina. Bien, 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 bien la defensa, bien, bien, vamos arriba, bien, bien Bruno, bien, bien Germán. Bien, 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 bien la marca. Bien, 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 bien. Pelota, pelota. Pelota, pelota, pelota. ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Corre, correr, correr, correr! ¡Bien, bien, bien! ¡Paciencia, allá viene! ¡Bien, ahí viene, Bruna, ahí viene! ¡Bien! ¡Bien, está solo! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Fuera! 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 ¡Bien! ¡Eso es! ¡Listo! ¡Listo! ¡Tirate! ¡Tirate! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, Peuma! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Que hay que ganar, muchachos! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Cuáles sonido! ¡Gracias! 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 ¡Bien, Luqui! ¡Gracias! ¡Viva! 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 Ahí va Juan, ahí va ese ritmo, ahí va! Más limpia la pelota... ¡Que no nos pesta en la mano! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Juan Lucho! ¡Dale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Todo bueno! ¡Todo bueno! ¡Gracias! ¡Amarina! ¡Gracias! ¡Amarina! ¡A jugar! ¡A jugar que estamos bien! ¡A jugar! 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 ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Mauri! ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. ¿Duro, Mauricio? ¿Duro qué? Activo, 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 activo. Aplausos. ¡Mamira! 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 Gracias. 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 ¡José! 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 ¡Mati! 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 ¡No! ¡José! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Gracias!